¿Qué tal, Noelia? Sí, María Teresa, buen día, saludo a vos a toda la teleaudiencia. Así es, la víctima o víctimas, en este caso el señor Emiliano Nelson Cano Osuna, quien es candidato independiente a la Intendencia Municipal de Hernandarias y su hijo Nelson Emiliano Cano Aguayo, de 33 años de edad. Ellos estaban a bordo de una camioneta de color gris Toyota Highland, que tiene varios impactos de bala. De hecho, por la distancia que hay desde el microcentro de Hernandarias hasta esta comunidad pasoita, en el lugar denominado Cuatro Bocas, es que los agentes de criminalística iniciaron recién también el trabajo, pero se observan varios impactos de bala por uno de los vidrios de la camioneta. Dos personas desconocidas a bordo de una motocicleta de color negro estaban con vestimenta oscura, según los datos de testigos que llegaron a ver el ataque, son los responsables de este hecho. De acuerdo a lo que nos decía el señor Cano, él retornaba de una granja que tiene a unos 3.000 metros del lugar de los disparos y ya tomaba el tramo que conduce, el camino de tierra, que conduce para salir hacia la supercarretera e ir al microcentro de Hernandarias para realizar sus actividades proselitistas. Él dice que hace 40 años trabaja en el rubro de la ganadería que venía a realizar los trámites en la zona y que nunca sufrió semejante tipo de hecho. No quiso atribuir a sus adversarios políticos el hecho, pero negó rotundamente que pueda ser un hecho de robo, una tentativa de robo, lo que ocurrió en su caso, y habla así de un atentado. La policía, toda la plana mayor aquí de Alto Paraná, está realizando el seguimiento en esta zona de la ciudad de Hernandarias, en la colonia Aquí Paso Itá, lugar denominado Cuatro Bocas. Si les parece a ustedes, podemos compartir lo que nos decía Nelson Cano hace instantes. Por supuesto, adelante. En un procedimiento del año 2018, realizado en el barrio San Vicente de Asunción, en aquella ocasión los intervinientes encontraron un arsenal de armas. En todo caso, vamos a esperar un poquito, vamos a poner a punto, vamos a retroceder y vamos a poner a punto la nota que lograste con el señor Nelson Cano. Lo concreto y en resumen es que logró salvarse y hasta ahora, hasta ahora la policía no ha dado con los responsables del hecho. Miren cómo quedó el vidrio de la ventanilla del vehículo. Noelia, vamos a volver contigo en cualquier momento y una vez que tengamos también a punto ya la nota con el candidato a intendente. Hasta luego.